Yo, una vez más, llegó el boss, llegó el boss Florian del Ground Record, pa' que sepa Yo me estoy buscando, las mujeres están llamando La música sonando, mejor dicho estamos coronando Dímelo my boy, hago lo que quiero Siempre ando en joseo, no le voy a parar Pa' que sepan, yo no ando en gente Yo si soy inteligente, les gusto porque soy independiente Dímelo my boy, yo todos los registro, de la calle un ministro Mira esa malona como se le ve ese distro Tengo de palcar la vuelta del distro Mi estilo es diferente, ustedes bajan con el mismo Soy el mejor, vuelvo e insisto, a este nivel ya no hay salida Florida Underground es la vida, el que no me creyó mala mía Por el dinero me pongo ansioso, ustedes se ponen perezosos Por eso logro todo y vivo gustoso Estos tipos son fecas, por eso me estoy buscando una grasa con to y manteca Me veo sencillo pero soy el más duro de la discoteca No dependo de papá y mamá, ¿dónde está visto que sos de la yeka? Yo soy un loco y a ella le gusta la controversia Yo me estoy buscando, las mujeres están llamando La música sonando, mejor dicho estamos coronando Dímelo my boy, hago lo que quiero Siempre ando en joseo, no le voy a parar Pa' que sepa Yo no ando en gente, yo si soy inteligente Les gusto porque soy independiente Dímelo my boy Wow, Miss Devo 2 Florida Underground Records 2021, mejor que lo de ninguno Yo no ando en joseo, mejor que lo de ninguno